gracias yo se le mande yo se le mande bueno mis hijitos tenga la bondad tenga la bondad saque su cuadernito por favor saque su cuaderno ponga la fecha de hoy quito coma 19 de octubre del 2020 tenga la bondad ya por favor listo pero no y luego de haber puesto la fecha tenga de poner lo siguiente por favor va a poner lo siguiente ya tenga la bondad de poner lo siguiente ya como título ponga después de la fecha con rojo la oración gramatical la oración gramatical por favor la oración gramatical tenga la bondad de poner eso como título por favor la oración gramatical la oración gramatical es una o más palabras dicen sí no me sale la pantalla para los demás si le sale la pantalla ¿lisen? sí, profe sí ya muy bien profe listo a ver ahí está listo 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 ya la oración gramatical es una o más palabras con la que expresamos un pensamiento aparte de dictarle si puede copiar de la pantalla es una ayuda y se me fue el internet es una bueno es una o más palabras con la que expresamos un pensamiento completo es una o más palabras es una o más palabras con la que expresamos un pensamiento completo y tiene autonomía sintáctico y tiene autonomía sintáctico es una o más palabras con la que expresamos un pensamiento completo y tiene autonomía sintáctico ¿ya? ¿ya copió? sí, Edu ya, muy bien entonces no se olvide la oración gramatical es una o más palabras con la que expresamos un pensamiento completo y tiene autonomía sintáctica bien punto aparte tenga la bondad de poner como subtítulo a la izquierda al margen con rojo sí las partes de la oración las partes de la oración bien las partes de la oración bien y vamos a copiar primero debajo de las partes de la oración ponga también como subtítulo ahí abajo ponga partes variables partes variables pero si yo ya lo puse variables bien bueno ponga solamente variables ya o partes variables bien punto aparte con azul copie artículo coma una pregunta sí, dígame mijo puedo hacer ¿qué está sustantivo? a ver uno uno no más hable profe ¿puedo hacer como está en la pantalla? hacer como dos columnitas de ahí poner sustantivo, artículo, adjetivo y todo eso bueno, puede hacer así entonces ya ya entonces copia haga dos columnitas y haga así ya puedes ya, copia después de variables va sustantivo, artículo y adjetivo adjetivo, pronombre y verbo y verbo sí después del pronombre va verbo abajo, así o sea hay que nos nosotros tenemos que clasificar no entiendo copia como está en la pizarra mijita por favor ¿ya? ¿puedo moverlo un poquito guardito? ya yo recién entré porque mi internet estaba malo ¿qué están haciendo? ya 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 Ya, ahí está el cuadrito. Le tomo una captura. Ya. Pero copia, por favor. ¿Qué fue, David Cisneros? Copia, por favor. Ya terminé, profe. Ya terminé. Ah, ya, qué bueno. Ya. Perfecto. Sí, sí. Es de copiando las invariables. Sí, copia el cuadrito de las variables. Sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, verbo. Y al lado, en las invariables, adverbio, preposición, conjunción, interjección. Ya terminé, profe. Ya, muy bien. Un minutito más para los que todavía no han terminado. Ya terminé, profe. Bien, excelente. Qué bueno. Bien. Bien, Giovanna. ¿Qué fue, Samuelito? ¿Ya copiaste, mijo? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, chico. No, no, no. Todavía estoy copiando. Ya, a ver. Termine. Ya, ya. Ya, un minutito más. No podemos quedarnos mucho, mis hijos. Bien. Hay alguien que todavía no termina de copiar. Levante la mano. Ya, copia, Mario. Copia, copia. Déjame, profe. Ah, ya. Bueno, bueno. Ya. Excelente. Entonces, continuamos. Profe, a mí me falta invariables. A ver, por favor, termine. Apuren, mis hijitos, que no podemos quedarnos toda la hora en eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Continuamos. No. A ver, ya le voy a poner. Eso del sustantivo lo ponemos en otra hoja. No, mijito, no copie nada todavía, que yo no le diga. No, solamente lo que yo le estoy diciendo nomás. No se adelante, por favor. Porque después no vamos a ver ahorita el sustantivo. Hasta el cuadrito nada más. ¿Qué pasa? ¿Puedes subir un poquito, profe, por favor? ¿Qué quieres, hijito? Solo para ver el... Es que no me moví... Ahí está. Muchas gracias, profe. Ya, mijo. No se adelante, por favor, porque no vamos a ver el sustantivo ahorita. Vamos a ver el artículo. Bien. Después de este cuadrito, tenga la bondad de poner como título, con rojo en el medio, ponga artículo. Por favor. De título, profe. Como título, ponga artículo en el centro. Ya, por favor. Ya, y copie. Ahora sí, con azul. Es la parte variable de la oración que sirve para precisar su género y su número. Copie, por favor. Tengo rojo, eso. Sí, sí, mijito, por favor. Ah, yo copie con azul. Como quiera, mijo, no hay problema. Ya, copiamos lo que está en la pizarra, por favor. Bien. Bien, es la parte variable de la oración que sirve para precisar su género y su número. Abajo, como subtítulo, igualito que está ahí. Clasificación de los artículos. Y copiamos, igualito como está en el cuadrito, ponemos definidos, masculino, femenino y neutro. Bien. Bien, copiamos. Debajo de definidos dice singular. Y en el singular está el, la y lo. Y en el plural, abajo, los y las. Pues me ponemos, hacemos decir cuadrito. Igualito, por favor. Pasemos los dos. Sí. Sí, vamos a copiar igualito, por favor. Sí. Gracias. Bien. 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 Esto ustedes el año pasado ya vieron. Profe, ¿qué dice abajo del femenino? Profe, se me reinicio la máquina y me estoy saltando desde el dispositivo de mi hermana. Bueno, amiguita, bueno. Debajo del femenino. Debajo de femenino, aquí es una. Perfecto, ¿también copiamos lo es un artículo que es acompañado de un adjetivo, adverbio, lo bueno, lo rápido? ¿Eso también copiamos? No, eso no, solamente los dos cuadritos nomás. Por favor. Esa parte no copien todavía porque todavía no saben qué es adjetivo, adverbio. Solo los dos cuadritos. Creo que en el segundo cuadrito le falta plural. Sí, también, correcto. Ahí estamos. Para copiar el segundo cuadrito tenemos que poner, ¿lo es un artículo que se usa acompañando? No, eso no, eso les dije que no, solo los dos cuadritos. Los dos cuadritos. Porque todavía ustedes no saben qué es adjetivo o adverbio, entonces no lo copien. Yo sí sé, profe. Muy bien. Vamos a esperarles un minutito a los niños para que terminen de copiar los cuadritos, por favor. Vamos a esperarles un minutito a los niños para que termine de copiar los cuadritos. No, profe. Ya, copie, copie, mijita, ya debía haber terminado ya. 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 Ah. 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 Ya, ya mismo, ya mismo. Ya. Ahora, debajo del cuadrito copie, tenga la bondad de copiar los artículos, contractos. Igualito como yo le estoy poniendo ahí, por favor. Listo. ¿Qué copiamos? Con negro, profe. Con negro. Sí, lo que dice abajo de los cuadritos, los artículos contractos. Déjeme. Los artículos contractos. Henry, déjeme ver. Los artículos contractos son al. Los artículos contractos son al y del. Henry, déjeme ver su trabajo, por favor. A ver, vaya trabajando. David Cisneros, copie, por favor. Henry, déjeme ver su trabajo, por favor. No está copiando. Activa. Activa su cámara, por favor. Henry. ¿Ya? Y ahora sí, déjeme ver su trabajo. Por favor. Perdón aunque interrumpí. Eh... Ya terminé. Ya terminé, soy Cayor Piñeiro Bueno, bueno Cayor También terminé Ya, ya puso Los artículos, los contractos También Cayor Sí Ya, excelente Bien Hasta los artículos, contractos Nos vamos a quedar Artículos, contractos Ya Bien ¿Quién todavía no copia Los artículos, contractos? Hasta ahí A ver, levante la mano ¿A quién le falta? Por favor, dígame Leonel ¿Ya copiaste? Leonel Madrid Ya acabé, profe Yo también acabé, nada más estoy decorando Ya, muy bien Ya acabé, Juliana Mosquera Ya, perfecto Bueno Entonces, tenga la onda Si ya terminamos Si ya terminamos Vamos a terminar la clase de hoy Hasta los artículos Los artículos, ¿no? Los artículos definidos El, la, los, las Los artículos indefinidos Un, una, unos, unas Los artículos neutro, lo Y los artículos contractos, al, y del A ver Tenga la bondad Bueno, mis hijos Hasta ahí nos vamos a quedar Y Muchísimas gracias por su atención Gracias también, Mari, por tu ayuda Vamos a